Me complace mandarle un gran saludo a la señora Angie Crucian, que hoy fue nombrada Defensora de los Habitantes. Ella mostró y tiene el mejor currículum de todos los candidatos que hoy se pusieron para la votación. Esto nos da mayor seguridad para poder seguir adelante y sobre todo llevar a la Defensoría a una persona desde afuera que pueda trabajar en la integración en la unidad de tan importante institución para los y las costarricenses. Es por eso también que quiero resaltar que sale después de un proceso de consensos, que es lo que necesita este país para poder avanzar. Y también pasó por todo el proceso de la comisión, que fue otro de los elementos que muchos señores y señoras diputadas exigieron porque ya se había invertido en esto. Y no puedo dejar de alegrarme por saber que es la primera mujer afrodescendiente que llega a esta institución. Esto es histórico, pero también quiero decir que apenas hace ocho días estábamos dando un reconocimiento al señor Ferguson y a la señora Taylor por su gran trabajo en este país y que hoy cerramos con broche de oro. Gracias Costa Rica y gracias a los señores y señoras diputadas. Seguimos adelante. Gracias. 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 Gracias.